Y el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, conocido también como INAVIF, esto del Ministerio de la Mujer, invocó a los ciudadanos de La Mayeca y La Libertad a sumarse a la campaña de vocación de servicio, Acompáñenos a Cambiar Vidas 2023. Conozca todos los detalles a continuación. Con la finalidad de compartir tiempo, brindar afecto y conocimiento a personas en estado de vulnerabilidad, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, INAVIF. El Ministerio de la Mujer, invocó a los ciudadanos y organizaciones de Piura, La Mayeca y La Libertad a sumarse a la campaña de vocación de servicio, denominada Acompáñenos a Cambiar Vidas 2023. Nosotros estamos en búsqueda de personas que quieran compartir su tiempo, sus conocimientos y su afecto con la población que atendemos en Piura, La Mayeca y La Libertad, en los diversos centros que tenemos. Ok, ¿cuántos voluntarios tienen actualmente? Bueno, ahorita tenemos entre estas tres zonas 30 voluntarios, pero estamos requiriendo de más voluntarios para poder atender a nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los centros de acogida residencial, lo que conocemos como albergues, ¿no? Y también tenemos un servicio de educadores de calle, donde se interviene con niños que se encuentran en situación de calle, ya sea trabajando o en mendicidad, para que podamos restablecer sus derechos, ¿no? El derecho a la educación, a la salud, a la recreación, que es tan importante en esta edad. En su primera versión, realizada de manera virtual, la campaña logró la participación de alrededor de 500 voluntarios, quienes brindaron refuerzo escolar, capacitaciones, acompañamiento a personas adultas mayores y talleres de expresión corporal para niñas, niños y adolescentes. La meta para este año es superar las mil personas. Estamos convocando a voluntarios de toda edad, mayores de 18 años, aclarando, y en adelante para que puedan, por ejemplo, apoyar en refuerzo escolar, porque están estudiando matemáticas, comunicación, inglés. Entonces, pueden hacerlo, para tener más información de lo que pueden hacer, pueden ingresar al, tenemos en el Facebook, que es MIM y Navif, ahí van a encontrar la campaña, MIM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Navif, que es, Navif pertenece a este ministerio, y también lo pueden hacer, si desean contactarse con nosotros al 01-417-6720, anexo 1112. La representante de la oficina de voluntario de Lina Vitz, Mercedes Preciado, dijo que la campaña denominada Acompáñenos a Cambiar Vidas, nació en el año 2021, en el contexto de pandemia, ante la necesidad de cubrir la atención de calidad, soporte emocional y acompañamiento que requerían los albergues.